¿Cómo empezar a tener más clientes en tu negocio de coaching? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con David Vadilla, Trainer de Programación Neurolingüística de la Academia Human Excellence en Costa Rica y descubriremos cómo empezar a traer nuevos clientes si quieres ser un coach. EmpresasPuraVida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast de EmpresasPuraVida.com. El día de hoy estoy con David Vadilla, Entrenador, Trainer de Programación Neurolingüística. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jorge, para servirte. El día de hoy quiero enfocarlo en que ustedes, Human Excellence, acá en Costa Rica, han certificado a cientos de personas en volverse trainers, trainers, volverse programadores neurolingüísticos y que pueden aplicar técnicas, conseguir clientes y estar seguros de que lo que vamos a aplicar, incluyo a mí, porque yo entrené con ustedes, les sea efectivo a los clientes, sea cual sea la rama que desean en sus limitantes. En mi caso, yo la estoy aplicando en mis clientes que desean empezar a hablar frente a cámaras con seguridad y confianza y les da mucha pena, les da vergüenza, quieren empezar a hacer contenido para sus redes sociales, pero dicen, ay, no puedo, me da pereza. Entonces, ahí es donde esa fue mi mayor motivación, que cuando yo conversé con vos es como, vieras que quiero volverme un director de videos, pero enfocado en habilidades blandas de educación emocional. ¿Esto me sirve? ¿Esto le puede ayudar a las personas a cambiar comportamientos para sentirse seguros y confiados? Muy bien, Jorge. En efecto, claro, yo me recuerdo, yo recuerdo perfectamente el día que me lo comentaste y por supuesto que el talento está de sobra. En efecto, bueno, nuestra academia, ¿verdad? Actualmente, y con mucha humildad, te comparto y les comparto a todos, es la academia más grande en lo que corresponde a formaciones de nivel profesional en programación neurolingüística. Bueno, para que tengan un contexto un poquito más amplio, la programación neurolingüística se desarrolló principalmente por lo que es el doctor Richard Bander y el lingüista John Grinder. Actualmente, a nivel mundial, la academia de PNL general, directamente por los creadores, está dividida en dos áreas. Entonces, nosotros somos puntualmente entrenados y damos certificaciones por el doctor Richard Bander. Todos los títulos que nosotros entregamos vienen firmados puño y letra por el doctor Richard Bander. De hecho, yo voy a decirlo con los estudiantes. Yo les digo, revisen ustedes para que toquen y sientan ahí en el título. Se sienten, se sienten en realidad. Es real, él lo hace. Yo mismo le pregunté a Richard una vez. Estaba almorzando con él. No se me olvide, fue un almuerzo muy agradable. De hecho, estábamos en Inglaterra almorzando, que los invitó a almorzar también. Y yo le dije, pero usted, ¿cómo hace para firmar tantos? Porque yo pensaba, son todos los títulos de todo el mundo que él tiene que firmar. Me dice, sí. Yo saco de dos a tres mañanas por semana y firmo. Me dice, a veces tengo que parar porque después de una hora, dos horas, me duele el brazo. Entonces, él lo hace. A él le gusta hacerlo verdaderamente y lo firma puño y letra. ¿Verdad? Compartiendo la pregunta que me estabas haciendo al principio, es correcto, Jorge. Tenemos ya más de 500 estudiantes de nuestra academia certificados. Nosotros tenemos una aclaración importante que hacer. Nuestra academia no es una academia tradicional de grado comercial. ¿A qué me refiero con eso? Ahorita, como en coaching también ocurre, casi que cualquier persona coge un curso de 5, 15, 20, 30 dólares en línea y cree que ya es programador o cree que puede enseñar cosas. La PNL puntual y particularmente la vemos de una forma distinta. Por ejemplo, Jorge, usted iría donde un doctor que se certificó de forma virtual en línea o solamente leyó libros o audiolibros. Jamás, jamás. El otro ejemplo que también en la misma sociedad se utiliza, en la sociedad de programación neurolingüística, es que usted no se montaría en un avión con un piloto que tiene 500 horas virtuales de vuelo, ¿verdad? Ni mil horas virtuales de vuelo, tienen que ser horas reales. Hay cosas que se pueden aprender en línea, pero hay cosas que no. Lo que es interacción humana, vivir esta experiencia con las personas, tiene que ser 100% presencial. Tiene que ser una experiencia que se vive. Nosotros, por ejemplo, le explicamos a todas las personas que nuestra academia es un tema de experiencia. Nosotros no solamente le compartimos conocimientos a las personas. Tiene que vivirse. Lo que hacemos es utilizar PNL, programación neurolingüística pura y real, para que los estudiantes aprendan a vivirla. Es como aprender un nuevo idioma. Yo no puedo aprender un nuevo idioma si ni siquiera lo hablo. Tengo que vivirlo, aplicarlo, tengo que utilizarlo, tengo que hablarlo para poder entenderlo y hacerlo. Nosotros lo que hacemos es utilizar PNL real para formar programadores. Y, en efecto, tenemos ya bastante tiempo. Don Javier, que es mi papá también, empezó hace más de 21 años trayendo PNL. Y nosotros fuimos y traímos la PNL de forma oficial también a Costa Rica. Esto nos ha tomado los últimos 15 años de mi vida. Los he invertido en desarrollar mi carrera como programador puro. Y ahí es donde hago una aclaración importante, porque ahora mucha gente cree que es programador y pasa como con muchas dinámicas de coaching. que, como se ha vuelto tan comercial, se ha ido deteriorando la calidad. Yo conozco gente que dice, es que yo fui donde un coach, pero qué va, no me funcionó. Pues, claro, uno entiende muchas cosas. No tienen la formación correcta, no saben qué están haciendo. Entonces, los resultados no son los que se esperan. En nuestra academia, por ejemplo, a nivel comercial, las demás academias y buenas academias de todo el mundo tienen cursos que duran mínimo 68 horas. Nosotros impartimos cada certificación y cada uno de nuestros cursos de más de 105 horas. Entonces, son de grado profesional. La PNL está maravillosa. Jorge, usted le puede enseñar una técnica a un perico paso por paso. El perico repite todo perfectamente y a la gente le sirve. O sea, a la PNL funciona tan bien que hasta un perico puede repetirlo sin saber qué está haciendo. Ese es el problema. Funciona tan bien que la gente lo hace así. Pero esa no es verdaderamente la magia que nosotros queremos que los estudiantes aprendan, sino que el estudiante sepa verdaderamente qué está haciendo, qué está pasando, para que más bien, si pasa cualquier otra situación, sepa qué está haciendo. No solo repetir las cosas sin entender qué está pasando neurológicamente a nivel de la mente, del software maravilloso que tenemos, sino que verdaderamente lo haga sabiendo qué está haciendo y que pueda ayudar a las personas. Porque yo conozco, hay escuelas de PNL que dan un montón de técnicas, 100, 200, 300 técnicas. La magia de la PNL no está en la técnica. La magia de la PNL está en entender qué pasa en la mente de la persona y cómo yo educo a la persona para que aprenda a hacer lo que tiene que hacer. Es un tema educativo, es un tema de guía, es un tema de enseñanza, es un tema de que, OK, Jorge, te pasa esto. El ejemplo que me das, muy común, la gente que se pasa colapsando con el tema de hablar en público. Y tal vez tienen demasiado talento, tienen todo el conocimiento maravilloso para poder compartirlo, pero se pegan. A veces es tan sencillo educar a la persona para que aprenda cómo manejar sus pensamientos, su diálogo interno, que aprendan a manejar qué pasa verdaderamente en su mente para que puedan corregirlo y ser libres. Ahí es donde entra la magia. Un programador puro y real verdaderamente sabe qué está haciendo, guía a la persona y lo educa para que logre lo que tenga que hacer o lograr. Y lo maravilloso de la Academia de Human Excellence es que yo he recibido cursos en diferentes partes de Latinoamérica, del mundo. He recibido, he ido a la universidad, he ido al colegio, he ido a la escuela. Y el de ustedes es el número uno. De todos los cursos que he recibido, es los que más información he recibido, he puesto en práctica, es interactivo, es divertido, es práctico. Totalmente recomendado. Porque sobre cualquier otro curso, es que, y recalco, sobre cualquier otro curso, o sea, he recibido clases de marketing, de grabación de cámaras, de todo. Pero la PNL, como ustedes la enseñan, es maravillosa porque usted utiliza lo que se está enseñando en ese momento y usted lo puede aplicar. Incluso lo aplicamos dentro de los mismos estudiantes y he visto cambios sorprendentes en mis propias compañeras. Digo compañeras porque la mayoría son mujeres. Me acuerdo una vez una chica que tenía un problema como con el autoestima y ella se veía como muy lejana y toda la cosa. Y se hizo la técnica y creo que vos fuiste el que hizo la técnica y fue como, van a ver cuánto va a venir cambiada la próxima semana. Pasó la semana, regresó, una muchacha se sentó a la par mía, no la saludé y ya cuando comenzó a hablar, digo yo, mira, es la misma. Cambió su forma de vestir, la presencia, el peinado, vino completamente distinta. Y eso fue maravilloso porque uno dice, ah no, para arreglar la autoestima, para mejorar la autoestima, tiene que pasar seis meses de un entrenamiento profundo. Eso fue una sesión y fue una sesión que era para ella. Era una sesión que era para ella y esa sesión la cambió y fue como, wow, impresionante. Hay algo muy gratificante que me gusta compartir. Cuando uno aprende verdaderamente cómo hacer esto, se torna, Jorge, usted lo sabe, se torna adictivo, poder ayudar verdaderamente a las personas. Ustedes vienen aquí, usted lo sabe, Jorge, a nuestras oficinas. Arriba hay un rótulo de siete metros gigante, tenemos tres que dice, ayudamos a la gente a ser feliz. Y ojo, la lingüística es, ayudamos a la gente. No dice, hacemos a la gente feliz porque no es responsabilidad nuestra que la gente sea feliz, pero sí es responsabilidad darle herramientas a las personas para que aprendan cómo ser felices, lo cual es mejor porque así no depende de nosotros, sino que dependa de cada persona. Y es sorprendente, digamos, de las cosas más maravillosas que he aprendido es la PNL y cómo puedo ayudar a la gente a salir de adelante. Digamos, en mi caso, yo me quise diferenciar del resto de directores de videos, porque el tema mío no es cuánta tecnología tengo que tener para diferenciarme, porque te voy a competir contra Disney, ¿verdad?, para llegar a eso, y no es mi objetivo de vida. Y también me diferencio del resto de programadores porque lo enfoco en video marketing. Entonces, me he topado casos tan lindos, tan lindos, David. O sea, gente que llegue y empezamos la PNL y uno sabe que el temor de ellos de hablar frente a cámaras no es porque le tiene temor hablar frente a cámaras tal cual a eso, sino es porque tiene algo detrás escondidito que dice, ah, eso era. Y en mis sesiones de empezar a hablar frente a cámaras con PNL, todos los casos han llorado en algún momento, porque se dan cuenta de algo ahí en su interior que decían, esto era, esto es. Y es lindísimo, uno sale de ahí y uno dice, wow. O sea, vinieron por un tema de hablar frente a cámaras, pero resolvieron otro. Exacto, y resuelto, no solo que lo identifique, sino que lo supero, le da la herramienta de cómo superarlo. Bueno, muchas gracias por compartirlo, Jorge, excelente, excelente. Eso es lo que más nos encanta de la academia, ver los estudiantes lograr las cosas, hacer la magia. Uno de los casos más lindos era una, precisamente, ella quería empezar a hablar frente a cámaras, a hacer contenido y toda la cosa, y tenía pegadísimo un tema ahí, personal. Y me dijo, luego de terminar la sesión, me envió un mensaje, yo te lo reenvié a vos y me dijo, es la primera vez que voy a donde el médico de mis hijos y no me pongo a llorar. Cierto. ¡Wow! Es mágico. Yo le explico a la gente muy simple porque a veces el concepto de PNL es un poco complejo. Yo lo pongo muy simple también. En Human Excellence hemos desarrollado durante los últimos años, que ya son de don Javier 15, de los míos 15, de don Javier 20, 23 ya, lo que llamamos el concepto de educación emocional. Es más fácil de entender para la gente. Lo que hacemos es educar a las personas para que sepan cómo manejar la mente, el cerebro y las emociones. Recordemos que toda emoción es el subproducto de un pensamiento. Cuando la gente se bloquea o se siente mal o está triste, deprimida, ansiosa, lo que sea, omite que pensó algo, se dijo algo, visualizó algo para sentirse así. Y ahí es donde entra la parte educativa porque al final el que lo hace es uno, entonces uno puede cambiarlo. Muy bien. Ahora, el tema de cuando las personas quieren empezar en el mundo de quiero ser un coach de vida, quiero ser un coach, quiero ser lo otro. Muy bien. ¿Qué tan importante es el tema de la certificación y qué rama escoger? Ustedes están enfocados en el PNL, pero supongo que va a haber otras ramas. Con mucho gusto, Jorge. Esa es una muy buena pregunta. Y todo el tiempo los estudiantes llegan y nos hacen esa pregunta. Bueno, ¿cómo puedo empezar? Y qué hago, ¿verdad? Muy bien. Primero que nada, esto es muy simple. Si usted quiere ser un excelente profesional, obviamente empecemos con lo que es la formación. Vamos a hablar de dos factores. Lo que es la formación técnica, que es, perdón, las herramientas que voy a aprender. O sea, la formación técnica de lo que voy a hacer de la carrera que yo quiera desarrollar. Empezando por ahí, obviamente recomendamos a las personas que vayan y busquen la mejor academia. Yo le digo a todos mis estudiantes, ¿y qué hago? Y aquí, ¿pero por qué hay otro curso que se llama igual y vale la mitad? Es muy simple. Yo le digo a la gente, vaya y haga la tarea. Nosotros, por ejemplo, no solamente damos la teoría y las clases. No. Ustedes pueden venir aquí a cualquier hora a Human Excellence en Barrio Escalante y ustedes van a ver que eso está lleno de clientes. Aquí se respira, se vive, se come. Todo el día es PNL, educación emocional. Atendemos entre 20 y 40 personas por día, todo el equipo. Aquí no es algo que es teórico. Aquí estamos transmitiendo verdaderamente una experiencia. Porque pasa mucho que, y lo veo constantemente, y esto es en toda Latinoamérica. Viene alguien, saca un curso, saca otro curso, saca tres cursos seguidos. En menos de un año ya se pone a dar clases. ¿Pero con qué está dando clases? Solo porque sacó los títulos. Eso es lo más común. El 80% de las academias comerciales es una persona que sacó curso, 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 curso. No tiene ni siquiera cierta cantidad de horas vuelo con bitácora. En nuestra academia nosotros formamos a los estudiantes con todos los protocolos concretos y necesarios para convertirse en un profesional verdadero en esta área. Que es programación neurolingüística y NLP Coach o coaching con PNL. Que es diferente al coaching tradicional. El NLP Coach es un coach todavía distinto. Es totalmente autónomo. Pero ahorita me acuerdas de hablarte de eso. Porque si no me emociono y me voy por ahí también. El paso número uno es que la persona busque verdaderamente una certificación profesional de alguien. Y eso es una tarea que siempre dejo a la gente para que investigue. De alguien que lleva años verdaderamente de carrera de haber atendido. En mi haber ahorita tengo entre 12 y 14 mil personas que he atendido. Esos son años de experiencia que están registrados, certificados, está todo en la base de datos, está en los expedientes, está en la gente. Que a la hora de dar clases es lo que se transmite. Porque no es solo el conocimiento, es la experiencia. Yo le digo a los estudiantes, ustedes pueden preguntar lo que quieran. Casi todo lo que me preguntan ya me ha llegado. Y también me ha llegado casos de lo que ustedes ni siquiera se imaginan. De todo. Porque son años de experiencia real. Entonces, cuando busquen estudiar, busquen una academia, busquen a alguien que dé lo mejor posible. A veces la gente confunde. Como es barato, creen que es mejor. No siempre. No estoy diciendo que siempre lo barato es malo. Jamás. Porque sería una generalización. Pero a veces lo que es sospechosamente barato compromete la calidad. Yo me he contado cursos en línea de 5 dólares de PNL. Eso ni siquiera es un curso real. Hay estructuras. O sea, nosotros enseñamos protocolos, damos formación, damos acompañamiento. Le damos a los estudiantes también una cortesía en que les enseñamos puntualmente cómo hacerlo. Por ejemplo, un pequeño paréntesis. Para alguien que quiera empezar y entrar en este mundo verdaderamente y convertirse en un profesional como tiene que ser. Nosotros, cuando estamos haciendo una dinámica de PNL, cuando estoy haciendo una dinámica de acompañar a un estudiante, ya eso es una dinámica como de mentoring. ¿Qué es un mentor? Un buen mentor es una persona que nada más, vamos a ver, que no nada más cree que sabe de algo. Un mentor es alguien que ya lo hizo, alguien que ya lo logró. Nosotros aquí, ustedes pueden venir en cualquier momento, son ya años de que estamos aquí en esta institución. Hemos tenido hasta dos, tres sucursales y edificios. Ya hemos tenido por la pandemia, obviamente regresamos solo a oficinas centrales. Pero son años de experiencia, ya nosotros pasamos por lo difícil, ya pasamos por dónde, qué hacer, qué no hacer, qué errores cometer. Ya es algo que se vivió. Entonces, no es algo que en teoría se mira, yo te puedo ayudar y nunca lo he hecho. Yo le digo a la gente que si va a empezar a formarse, busque verdaderamente formarse con gente que ya es exitosa y sabe lo que está haciendo. No con alguien que sacó un curso en línea y nada más enseña la teoría, sino con personas que verdaderamente ya saben lo que están haciendo, son congruentes y genuinas. Ya voy a hablar de eso también. Entonces, si es importante que las personas aprendan verdaderamente de una fuente confiable que no solamente da la teoría, sino que lo vive, que enseña las cosas como tienen que enseñarse. Nuestras certificaciones son de grado profesional. ¿Qué significa? Que invertimos más de un 40% de energía adicional en entrenar a las personas en saber y estar seguros de que entienden lo que están haciendo con los clientes. Cuando termina las certificaciones, sale listo y preparado para empezar su carrera profesional. Hay protocolos. A los estudiantes les enseñamos a tener bitácoras registradas y documentadas de cada caso, con orden. Eso va creando un registro en horas y tiempo. Para nosotros no es ético que termine un curso y salgo a cobrar. Eso no existe en nuestra academia. Eso está regulado. Para yo empezar a cobrar de forma correcta, primero tengo que tener una cantidad de horas específica de vuelo, como lo que hacen los doctores, como un internado, por decirlo de esa forma, para poder empezar a cobrar de forma correcta y ética. Recordemos que la gente, cuando nos contrata, no nos está pagando solamente por lo que sabemos, sino por la experiencia que tenemos. Eso es lo que hace que un profesional tenga mayor valor que cualquier otro. La experiencia y los años reales de hacerlo o el tiempo. Entonces, si vamos a empezar con la parte ya lo que es la formación puntual técnica, sí recomiendo que sea una escuela que venga firmada a puño y letra por la Sociedad Mundial de PNL del Dr. Richard Bandler o también de John Grinder, pero que sea una formación real. Hay muchas academias que son muy comerciales que te dan lo mínimo, chao y listo. Nosotros hasta tenemos un filtro. Nosotros en Human Excellence tenemos un filtro y nosotros seleccionamos a los estudiantes. Tienen que haber ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque vamos a darle herramientas que son muy poderosas y no se las vamos a dar a cualquiera. No es solamente que porque pago tengo el derecho a hacerlo. Por ejemplo, nosotros sí tenemos que evaluar algunos factores, la actitud, ver la disposición de la persona y que verdaderamente tenga la misma misión de nosotros, porque va a aprender herramientas de persuasión muy poderosas que tiene que sacarle el provecho para ayudar a las personas principalmente, ¿verdad? Ahora, muy importante, hay otro, eso yo siempre lo explico en todas las dinámicas y en las clases, hay otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Ok, la formación profesional, listo. Ahora, la formación de uno como persona, para que sea exitoso, especialmente en esta carrera, no puede existir el clásico caza de herrero o cuchillo de palo. No, si uno quiere ser exitoso en esto, tiene que vivirlo todos los días. Yo lo explico a los estudiantes, a mí me da mucha risa porque los estudiantes tienen una percepción rarísima de nosotros, de los trainers, por ejemplo. ¿Verdad que usted nunca se enoja? Usted seguro pasa todo el tiempo contento. Yo lo que hago es que me muero de risa. Claro, no. Uno trabaja todos los días con uno. Podemos equivocarnos totalmente. Es necesario, es requerido, porque así aprendemos todavía más. Pero cuando uno entra en este mundo, es necesario y verdaderamente es imprescindible vivir lo que uno enseña. Durante la pandemia, la pandemia nos afectó muchísimo y no porque el negocio se nos afectó, sino porque hicimos una inversión gigantesca. Antes de la pandemia, en un edificio que estábamos comprando, estoy hablando de cientos de miles de dólares y se vino la pandemia. ¿Y qué hago yo con siete, ocho meses de un edificio cerrado que cabían casi 350 personas y no puedo meter ni a uno? Duro, madre. Eso, obviamente, fue muy duro para nosotros porque fue una inversión gigantesca que no teníamos contemplado que iba a ocurrir eso. Pero ¿qué hicimos? La gente nos preguntaba, pero ¿ustedes cómo están haciendo? Porque la gente vio la diferencia. Y yo les dije a todo el mundo de corazón, yo estoy haciendo, todos los días estoy aplicando lo que yo enseño. ¿Qué mejor forma que reaprender de la propia experiencia que uno tiene que vivir? Es importante que cuando usted busque aprender y busque también atender y convertirse en un profesional, sea algo genuino y verdadero. Se imagina, Jorge, que yo venga aquí, estamos en la entrevista, pero Jorge, dame un momento porque tengo que ir a fumarme algo. No estoy criticando fumar, pero estoy diciendo que un programador verdaderamente balanceado, equilibrado, debería de tener un balance en su vida. Se imagina que yo venga de un fiestón, que me pegue una borrachera, amanecí afuera en el caño y después vengo a la entrevista y le digo a la gente salir adelante y ser balanceado después del despelote que tendría. No, tiene que haber un balance en la vida. No es ser perfecto, tiene que tener cuidado con la autoexigencia, pero sí tener la actitud de todos los días buscar cómo mejorar un poco más y un poco más y un poco más. Porque cuando uno entra en este mundo, sí o sí, más que una profesión entra en esta vocación, sí o sí, tiene que trabajarse todos los días constantemente. Así es. Y a la hora de que yo voy a hacer cosas en redes sociales, entrevistas, lo que sea, yo nada más estoy transmitiendo y comunicando verdaderamente lo que está pasando. Yo no puedo hablar de éxito si no tengo el mínimo éxito en mi vida. No puedo hablar de satisfacción si no tengo cierto grado o verdadero grado de satisfacción en mi vida con lo que hago. Ahora, eso en las redes sociales existe mucho este término de fake it until you make it. ¿Y qué tan congruente es eso? Vamos a ver, es que depende de ahí. Si voy a vender, no sé, mercadería, no pasa nada. Ahí aplica bien, pero si yo voy a vender educación, experiencias, herramientas para la vida, no puedo fingirlo de esa manera. Tiene que ser verdadero y genuino. Por eso también yo lo comentaba con las certificaciones. Hay gente que trata de pretender que todo está bien en su vida, pero a la hora de que enseñas y la gente aprende, no es un conocimiento sustentable, verdadero, genuino. La gente no aprende. Yo conozco personas que tienen títulos y no saben hacer PNL porque ni la entienden. Estamos trabajando en Human Excellence porque tenemos incluso la Asociación de Programadores Neurolingüísticos de Costa Rica para poder regular como un colegio profesional. Es un proyecto que ya estamos trabajando desde hace ya cuatro años y medio para que haya una regulación correcta de la calidad de estándares tanto éticos y profesionales que requiere un programador y un coach con PNL. Y venimos trabajando en eso para que haya un estándar de calidad, para que la gente verdaderamente sepa, ok, sí, me fue muy bien porque este programador sabe lo que está haciendo y lo estoy haciendo bien. También en estos gremios pasan muchas cosas. Yo veo que las personas también, bueno, es común, todo el mundo se deja llevar por el ego. A mí me hacen la pregunta siempre. Llevamos ya solamente entrenando programadores, tenemos más de ocho años solamente entrenando programadores. La gente me dice, pero ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes están haciendo su competencia. Siempre me hacen esa pregunta. Yo lo explico a la gente que es muy simple. Jorge, vamos a ver, realmente así no funciona. Para mí no hay mayor placer que ver a un estudiante hacer bien su trabajo, que usted le pueda ayudar a las personas, que usted genuina y verdaderamente se sentó y le ayudó a una persona a superar algo en su vida. No hay nada más gratificante que eso. Para uno como trainer, para usted como estudiante y para el cliente, la persona. Mire, cuando uno trabaja en esto, si usted guarda esto de corazón, se da cuenta que no existe competencia cuando yo ayudo a la gente. No existe competencia negativa cuando yo ayudo a las personas a ser felices. ¿Cómo va a haber competencia en la misma misión que tenemos todos? Jorge, usted está ayudando a la gente. Yo también. Aunque haya ahorita mismo 500 mil programadores, va a faltar. Va a faltar, porque sus problemas siguen. Por dicha, todos los días tenemos cosas que trabajar. Sí, claro. Y las que supero, sino las nuevas también. Entonces, no hay una competencia negativa en entrenar a la gente en hacer un mejor planeta. Eso no existe de esa forma. Cuando uno ayuda a la gente de corazón, no existe la competencia negativa. Entonces, cuando uno de corazón se enfoca en el objetivo primordial, lo transmite a las personas, le da buenas herramientas y cosas que haya vivido. No solo porque se me ocurrió. Yo tengo, por ejemplo, cinco especialidades en mi carrera. Un par de ejemplos. Trabajo mucho lo que son ataques de pánico. Trabajo lo que es el insomnio. Llevo años haciéndolo. Por ejemplo, yo sé cómo se trabaja eso porque yo viví eso hace años. Años atrás yo pasé muy mal con ataques de pánico. Cuando llega un cliente yo le entiendo perfectamente de qué me está hablando. Pero es algo que yo he vivido, he probado, he comprobado. El bendito insomnio, también corregido hace 12 años. Fue lo primero que la PNL me ayudó a superar. La educación emocional que usamos ahora. Yo era el más escéptico, Jorge. Yo no creía en nada. En nada, en nada. Y aquí estoy hoy. Porque no se ocupa creer. Eso es lo interesante. Porque yo cuando inicié en esto, le aplicaba las técnicas a mis amigos. Y la sorpresa que me llevé fue que ellos comenzaban a ver cambios. Y yo decía, pero yo lo aplicaba así como escéptico. Es como hago esto, esto y esto. Y pum. ¡Guau! Increíble. Eso es. Así funciona. Así de maravillosa es. Y así de sencilla. Y así de simple. No hay que creer. Hay que hacer. Un tip más para las personas que todo el tiempo, los clientes, los estudiantes, todo el mundo me pasa diciendo. Yo quiero empezar este negocio. Quiero empezar lo otro. Quiero empezar aquí. O para los mismos programadores nuevos que están escuchando. O los coach también. Siempre me dicen, es que yo ocupo creérmela. Yo ocupo creérmela. Yo ocupo creer en mí. Yo ocupo creer. Yo le explico a la gente algo muy simple. A veces tenemos muy sobrevalorado el tema de creer en mí. Jorge, cuéntame una cosa. Usted mismo que está aquí. ¿Cuántas cosas ha logrado usted en su vida? Y usted no creía nada de nada en usted, Jorge. Demasiadas. La gente a veces busca en nivel inconsciente excusas para sabotearse. Qué bueno está. Yo le digo a la gente, mire, a todo el mundo, esto está sobrevalorado. Todo el mundo busca creer en, me dicen, yo ocupo creer en mí para hacer. Pero así no funciona. Si yo espero en creer en mí para hacer, puede ser que lo logre. Bien, hay mucha gente que le funciona. Le da la gana y cree y ahí lo logra. Pero hay gente que no. Entonces se sabotea. Yo le digo a la gente, mire, usted no ocupa creer en usted. Usted lo que ocupa hacer. Y como consejo a las personas que están empezando en esto, usted vaya. Vívalo, pero hágalo. Hágalo. No ocupa creer en nada. Pregúntese usted cuántas cosas ha hecho en su vida que usted no creía nada. ¿Cómo pasó la escuela? ¿Usted no creía en usted para pasar la escuela? ¿Cómo pasó el colegio? ¿Cómo logró tantas cosas? Yo le digo a los clientes que me preguntan. Yo ocupo creer en mí. Yo le hago una pregunta. Usted acaba de sacar una familia adelante con tres hijos, una esposa, todo. Cuando usted empezó en esto, ¿usted creía en usted? Y eso es un buen ejemplo. Eso es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Aquellas personas que tienen hijos. Claro. Y ojalá esos hijos que no están planeados, nada más ocurrieron. Muy buen ejemplo. No tenían, no tenían, y decían, ay, es que no tengo la plata. Y de repente comenzaron a ganar más dinero. Exacto, sale adelante. Sale adelante. Ahí es donde yo le digo a la gente, claro, no estoy diciendo que esté mal creer en uno. Obvio que sí. Lo que estoy diciendo es que no siempre necesito creer o pensar que creo en mí para hacer las cosas. No, vaya y lo hace y después usted empieza a creer en usted. Lo que les quiero decir ahorita es que hay muchas ideas o conceptos que están sobrevalorados. Cree en ti, lo otro. Pero si no cree, ¿qué va a hacer? Nada, vaya y lo hace. La gente tiene, y eso es algo que les explico a todos los clientes. Todo lo que usted necesita para hacer lo que usted quiere en su vida, ya lo tiene ahí. Ya está ahí. Todos los recursos que necesita y requiere ya están ahí. A veces es necesario, y se lo digo mucho a la gente que está en este ámbito nuestro de crecimiento personal, de educación a las personas, es que vaya y lo hace. Porque a veces nos frenamos tanto, o hay gente que era perfeccionista. Yo soy un ex perfeccionista en... Ex perfeccionista. Ex perfeccionista en trabajo, todavía trabajo conmigo. A veces uno por querer hacer las cosas tan bien hechas y perfectas, posterga, procrastina, pasan años y no arranca. Hágalo, no importa, tiene que equivocarse. Hágalo, tírese, le quedó un video mal, le quedó lo... No importa, usted está haciendo de corazón lo mejor posible, con buena responsabilidad, viviendo lo que enseña, en congruencia y hágalo. Así es como aprendemos a caminar, así es como aprendemos a hablar. ¿Quién habla perfecto? ¿Quién camina perfecto? ¿Buenas a primeras? Todos nos equivocamos. Equivocándonos es que aprendemos. Y ahí es donde uno verdaderamente empieza a creer en uno. Pero no es una excusa, porque a veces la gente me dice, es que no creo en mí. ¿Qué importa? Usted no ocupa creer en usted para hacer lo que tiene que hacer. Eso está sobrevalorado. Vaya y lo hace. ¡Guau! Aquí están haciendo justo en este podcast, así una de las nuevas creencias. Que uno dice, guau, se lo ocupa a escucharlo para... Es una nueva creencia. Que he hecho que dijiste la palabra creencia. También le explico a la gente. Hablemos un momento. Hablemos un par de minutos. ¿Qué es una creencia? Las creencias. Todos los seres humanos, nosotros somos altamente susceptibles a creencias. Necesitamos, requerimos creencias. Ahorita no me da tiempo, obviamente, por cuestiones del podcast, hablar de la estructuración neurológica, de cómo es que funciona una creencia. Pero sí les voy a dar un par de tips muy sencillos. Porque también yo puedo instalar una creencia positiva porque me da la gana. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántas cosas creemos? ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea. Vámoslo como una moneda. Es una idea que tiene dos caras. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para que una creencia sea una creencia de cualquier tipo, estoy hablando de lo que sea. No importa, excluyamos el ámbito religioso, pero de cualquier tipo. No importa si es que no creo en mí para hacer algo, si es que puedo o no puedo. Todo lo que las personas pueden o no pueden lograr, dependen de lo que creen que pueden hacer. Técnicamente hablando, cualquiera puede hacer lo que le dé la voluntad y lograrlo. Pero, ¿qué pasa con las creencias? Para que una creencia sea una creencia, por definición, significa que cada vez se dé evidencia. No hay evidencia, lo creo simplemente porque me da la gana. Pero, ¿cuántas cosas absurdas, ilógicas y estúpidas creemos nosotros mismos? De nosotros mismos, sin evidencia también. Hay un montón de cosas que creemos. Nunca lo voy a poder, nunca lo voy a lograr jamás, siempre me va mal. Hay un montón de creencias sin evidencia erróneas con respecto a uno mismo. Pero uno lo cree y lo hace real, porque la mente lo hace real. La mente hace real una creencia a nivel inconsciente y por lo tanto cambia la realidad como la veo. Pero, ¿qué pasaría si hago lo mismo al revés? Si me da la gana nada más decir, ¿sabe qué? Me da la gana que puedo hacer absolutamente lo que me dé la voluntad. ¿Tiene evidencia de ello? ¿No? ¿Ocupa evidencia para que la creencia funcione? No. Entonces, perfectamente puede creer lo que la persona quiera. ¿Cuánta gente sale adelante solo porque lo cree? Hay gente que dice, yo voy a salir adelante. El ejemplo que me diste, ¿cuántas familias, cuántas personas tienen hijos, por ejemplo, que no esperaban y hoy son exitosos? Salen adelante y logran las cosas sin creer que podían hacerlo. Entonces, las creencias son muy maleables, Jorge. Yo puedo modificar a voluntad si me da la gana y yo decido y determino que yo creo que puedo hacer X, Y, Z o lograr lo que yo quiera. Con el tiempo, mi mente lo torna real de la misma forma que ha tornado real un montón de creencias absurdas o limitantes. Esa es la magia de las creencias, que no ocupan evidencia. Si no ocupan evidencia para lo negativo, tampoco ocupan evidencia para lo positivo. Entonces, puedo creer lo que me dé la gana. Entonces, volvemos al punto. Está bien, si quiere, lo cree. Bien, si le sirve, es útil. Pero nunca se detenga por creer que no se la cree. Claro. No ocupa creer nada para lograr lo que tiene que hacer. A veces es solo actuar, programarse y educarse correctamente. Ahora, si escuchó esta parte también, saqué el provecho. Instárese una creencia positiva. Usted le da la gana de creer que usted puede lograr lo que quiera en su vida y que sí o sí, solo existe una posibilidad. Y es que sea exitoso y satisfecho y contento y feliz con su vida. Punto. Su mente inconsciente lo torna real. No importa lo que sea. Porque cuánta gente vive mal. Cuánta gente, a pesar. Yo tengo clientes que son sumamente exitosos en su vida. Todas las áreas son exitosos. Y se ven y se sienten mal, se sienten fracasados. ¿Por qué? Porque la creencia está ahí. Es una creencia muy fuerte. La evidencia es que tiene todo en orden. Le va bien el trabajo, tiene negocios, tiene familia, tiene salud. Pero se ve de una forma negativa. Eso es porque la creencia no ocupa evidencia. Pero yo puedo creer lo que yo quiera. Pero volviendo al punto, para un tema más práctico, no ocupa creerse nada. Hágalo y luego se lo cree. Muy bien. Ahora, David, las personas que terminan un proceso de certificación, dicen, quiero empezar a montar mi negocio como coach. ¿Qué recomendaciones les das? Con todo gusto. Inmediatamente después de que termina su certificación, por ejemplo, nuestra certificación se entrega en cuatrimestres, para empezar a trabajar de forma profesional, de forma correcta, ética, profesional, mínimo, ocupa estar en un License Master Practitioner. No con un Practitioner. Ningún profesional en PNL con solo un Practitioner, incluso peor, genérico, que no es certificado por la sociedad, está capacitado para trabajar con un cliente de forma correcta y profesional. Una vez que tiene el License Master o incluso el License NLP Coach, que es nuestro tercer nivel que dura seis meses, a partir de ahí nosotros le decimos, paso uno, ya tenemos todo lo que es su formación. Siguiente paso. En este caso, usted va a atender a Don Noren una X cantidad de personas. Recomendamos entre mínimo, depende de lo que quiera hacer la persona, entre 50 a mínimo 100 horas efectivas de atención con clientes. Mínimo atender por lo menos unos 50 clientes diferentes. Esto suena como números, la gente dice, ¿qué montón? No, eso no es nada. Eso es muy poco. Estoy tirando los mínimos. Para considerarse un profesional, mínimo ocupa 500 clientes o 1,500 horas. ¿Ok? Pero para poder empezar a trabajar, siempre establecemos parámetros. Que haga una bitácora de atención profesional a Don Noren, sin cobrar con todas las personas que pueda. Todos los que pueda. Todo lo que pueda atender. Cuando ya tiene cierta cantidad de horas efectivas realizadas, solito va a empezar a sentir una sensación muy particular de convicción, de confianza, de seguridad. Ya sabe que puede empezar a atender cualquier cosa. Eso lo podemos medir. Siempre lo hacemos como una cortesía y la llevamos a los estudiantes. Pero una vez que hago mi bitácora de horas de vuelo profesional, a partir de ahí ya el siguiente paso es atender profesionalmente. Tenemos protocolos, tenemos tarifas. Para que esto se mantenga en un grado correcto. Una vez que ya tiene las horas vuelo listas, la persona puede empezar ya a hacer su marketing, pero cobrando. Yo le recomiendo a los estudiantes siempre que empiecen haciendo publicidad, ofreciendo sus servicios profesionales, bajo todos los parámetros que les enseñamos. En nuestra escuela tenemos todo un manual de protocolos para cuidar. Nosotros no invadimos otros ámbitos profesionales. Un programador neurolingüístico no es un terapeuta. Hago la aclaración. Un programador puro no es un terapeuta. Nosotros no hacemos terapia. A no ser que sea un terapeuta como un psicólogo, un médico, enfermero, psiquiatra que ya es del área de salud y aplique PNL dentro de esa área profesional. Pero es diferente. Es una mezcla de lo que ya es, de su profesión, con la PNL. Pero cuando uno es un programador puro como yo, yo soy programador y coach, NLP coach profesional. Nosotros somos del área de educación. Nunca hacemos un marketing. Yo tengo mucho cuidado con los estudiantes y les explico. Tenemos toda una serie de parámetros. Hay que respetar las diferentes áreas. No vamos a invadir ni el área de terapia, el área de salud, de salud mental. Esas son áreas totalmente diferentes a lo que nosotros damos. Porque para empezar tienen diferentes herramientas. Entonces, nosotros no tenemos herramientas que ellos sí tienen. Hay que ser responsable en cada área. Yo a veces simplemente tengo que referir a algún psicólogo o tengo que referir a algún psiquiatra porque es necesario. Yo no toco nada de eso. Nosotros respetamos mucho tanto el colegio de médicos como el colegio de psicólogos. Vamos a ver, lo respetamos mucho porque son profesionales que están en su rama. Un programador puro nunca se considera, ni siquiera se puede poner a ofrecer terapia porque no damos terapia, damos educación. Yo a usted le enseño qué hacer con su mente de forma general para que en los momentos específicos sepa qué hacer. Es un tema de educación. Aquí educamos a la persona con cosas que deberían de aprender desde el kinder. Entonces, volviendo al punto que me comentabas. Sí, siempre es muy importante uno empezar con sus horas profesionales para que de forma ética cuando empiece a cobrar ya tenga la experiencia mínima requerida para poder dar o brindar un servicio de calidad profesional. Que la persona logre sus objetivos y sus metas por la razón original por la cual lo está contratando. Yo no voy a contratar, vamos a ver, yo no voy a pagarle a ella a ver cómo me va. No, yo estoy pagando a un profesional que sé que me va a entregar un servicio de calidad. Siempre y cuando siga todos los protocolos. En PNL, en programación neurolingüística, es muy simple. Nada más ocupo que siga los pasos, tenga una actitud correcta y simplemente lo haga. No ocupo que crea. Yo le explico a todos los clientes y estudiantes, mire, cuando empezamos. No ocupa creer en absolutamente nada para que esto funcione. Es como el teléfono. Vea su teléfono. Cuando usted saca su teléfono, Jorge, usted saca aquí un teléfono moderno. Usted no tiene que decir, yo creo en ti y hacer la llamada. No, eso es pura tecnología aplicada. Es así de simple. Entonces, los mejores tips que les puedo ofrecer para hacerlo de una forma correcta y profesional es certifíquese de forma profesional. Si ha tomado solo cursos genéricos, de escuelas genéricas, ¿verdad? Busque formación profesional. En Latinoamérica pasa también algo muy particular. Mezclan cosas. PNL, en México pasa mucho. PNL con chamanismo, con lo otro. Yo recomiendo siempre que se va a formar, busque PNL pura. Y luego, si usted quiere, lo mezcla con otras áreas que ya domine o sea profesional. Pero no tome cursos mezclados que mezclan PNL, ¿verdad? Con chamanismo, con cosas místicas. Pasa mucho que mezclan cosas que no tienen que ver directamente, ¿verdad? PNL con constelaciones, PNL con neurocement. Algunas de estas ramas son contradicciones a lo que es la PNL. Hay cosas que no tienen nada que ver y lo mezclan porque la gente no sabe qué es. Es un detalle también que llevamos años trabajando, educando a las personas con programas de televisión, con documentales, con webinars, con premium class, con charlas. Aquí, durante este último semestre, hemos abierto charlas al público gratuitas con contenido real. Son gratuitas. Usted ve las fotos. Tenemos esto lleno dos, tres veces por semana. Son grupos de hasta 50, 60 personas donde la gente está aprendiendo y entendiendo qué es PNL. Lo que pasa es que como la gente no sabe qué es, si le venden cualquier cosa, creen que es algo correcto. Pero realmente, recomiendo que la gente busque de la forma más pura posible. Puro. Y a partir de ahí, que lo mezclen con lo que quieran. Muchos, muchos, muchos de nuestros estudiantes, bastantes, siempre tengo por lo menos un tercio o un cuarto de la clase, que son psicólogos, por ejemplo. Yo les digo, mire, aprenda la herramienta y cuando ya la tiene dominada, puede hacer la mezcla de forma eficiente. Claro. Pero yo primero tengo que aprender qué es para poder mezclarlo con otras diferentes áreas. Esto funciona de maravilla en el área de medicina. Esto funciona impresionante en el área de terapia para los psicólogos. Cuando mezclan o usan herramientas de PNL con su correcto marco ético profesional dentro de sesiones con sus pacientes. Ahí les funciona de una forma maravillosa. Pero primero se forma de manera profesional en el área que estamos haciendo. Para lo que es promocionarse, mi mejor recomendación de corazón es, vívalo. Viva de corazón lo que está enseñando. Todo le va a salir mejor, fluye. Ni siquiera tiene que pensar en nada. Simplemente usted fluye y da las herramientas. Vívalo usted primero. Trabaje siempre con uno mismo de primero. Vívalo. Entonces es más fácil comunicarlo. Usted me puede preguntar cualquier tema. Yo le puedo hablar de lo que usted quiera porque ya he vivido mucho de esto durante años. Y hágalo de forma muy responsable y profesional. A veces la gente por la codicia, ¿verdad? Hago una aclaración, siempre le explico a los estudiantes. Hay una diferencia entre codicia, ¿verdad? Y ambición. ¿Cuál sería la diferencia? Muy bien. La ambición no es negativa en una dosis correcta. ¿Qué es? Estar mejor, hacer las cosas mejor, atender los negocios grandes, todo lo que es. Ser ambicioso es muy positivo porque si no la gente sería muy, hasta cierto grado, podrían convertirse en mediocres, ¿verdad? O simplemente lo acepto demasiado, muy conformistas. Un poco de ambición es positivo, pero la codicia no. La codicia es tener o hacer dinero a cualquier costa. Entonces, pasa mucho que la gente porque, ok, eso muy rápido. Claro, la PNL funciona muy bien. Es casi mágico, ¿verdad? Entonces, por querer hacerlo muy rápido, se tiran de un solo, no se forman correctamente, no desarrollan horas vuelo, éticas como tienen que ser, y se mandan. Lo que pasa es que eso podría generar una distorsión en el cliente. Porque dice que es raro, mira que yo fui a una de esas sesiones y no me funcionó mucho. Y claro, le queda una idea distorsionada de lo que verdaderamente es la PNL, porque fue de un profesional que en teoría es un profesional, pero no es realmente un profesional. Un profesional mal formado, ¿correcto? Pero igual esto pasa en todas las ramas. Existen igual ramas de derecho, administración, hasta medicina que no están bien formados. Pero nosotros tratamos siempre, de corazón, de irlo corrigiendo, regulando y mejorando. Entonces, mi recomendación es, sea usted mismo, busque trabajar en usted, vívalo todos los días y compártelo con las personas que tengan que compartirlo. Ahora, con respecto al mercadeo web, ¿qué sería lo básico que debería tener una persona? ¿Por dónde podría empezar? Porque, o sea, para mí es como muy sencillo, ¿verdad? Llegar a saber eso porque yo me dedico a esto. Entonces uno dice, ok, me voy a hacer esto y esto y esto y ya va a producir eso. Muy bien. Mi recomendación número uno, digamos que ya está formado, ya tiene sus herramientas, está correctamente certificado. Bien, empiece poco a poco. Yo recomendaría que use un tema personal real que ha vivido, que ha sentido en su vida y lo comparta de cómo lo ha superado, porque eso genera una conexión muy, muy grande con las personas, pero es genuino, es que es lo mejor. No solo que estoy repitiendo una teoría, no sé, por ejemplo, el principio del rapor, mire, si yo hago un rapor, no, sino que usted lo viva y a partir de ahí de las herramientas. Importante siempre mantener los marcos éticos. Para el que quiera con mucho gusto, aparte si nos quiere contactar y hacernos consultas, porque es un tema muy grande, hay toda una serie de marcos éticos que la gente tiene que tener ahí muy claro. Por ejemplo, programación neurolingüística, educación emocional, como el término lo dice, es educación. Nosotros no hacemos terapias. Yo veo ahí constantemente en redes, genéricamente hablando, que tiran, doy sesiones de terapia con PNL y no es un psicólogo. Eso es un serio y muy delicado tema. El colegio perfectamente puede levantarse. Hay que cuidar mucho la rama. Si usted es psicólogo o es un profesional de la salud, sí puede, pero si no, no. Tenga mucho cuidado con la publicidad, que no sea ambigua, que sea clara, que sea directa, que sea un tema educativo. Por ejemplo, hace unos años aprendimos muchísimo. Hace unos 12 años o más hicimos un programa de televisión para Canal 7, donde logramos demostrar el alcance de la PNL. Y es que hemos resuelto fobias. Hubo un caso de una señora clásica que hemos trabajado muchísimo. La señora que tenía fobia al viento, le tengo mucho cariño. Desde cuando todavía nos escribe y todo. Linda, linda, linda. Sí, ella lo superó. Pero fue un caso mágico, impresionante. No todos son iguales. Ese caso nos tomó, realmente fueron dos, tres sesiones máximo. Fue muy rápido. Y así te puedo hablar de muchos casos, de ataques de pánico, de lo que usted quiera. Pero no todos los casos se trabajan así. Entonces, la gente se imagina que yo voy y en una sesión ya estoy como nuevo. No, así no funciona un proceso profesional. La persona inicia el proceso, toma sesiones. Por ejemplo, yo no voy a poner ahí, eliminemos fobias en tres sesiones, en dos sesiones, en una hora. Eso es casi publicidad engañosa. Tener mucho cuidado. Ofrecerle a las personas un tema educativo, de acompañamiento profesional. También ser honesto. Mire, yo estoy empezando y estoy haciendo esto, esto y eso. O llevo ya tantos años de experiencia, o llevo tantos meses de experiencia. Pero lo más importante es ser honesto y transparente. Cualquier cliente le va a agradecer más la honestidad y la transparencia. Eso genera más confianza que yo ponga experto en programación neurolingüística y apenas lleva tres, cuatro meses, seis meses o un año. Eso no lo convierte en un experto. Ser transparente con las personas garantiza una mejor comunicación, un mejor report, una conexión más verdadera con el cliente. Y también las personas saben a lo que van. Es un tema educativo, es un tema de que básicamente yo le digo a la gente que lo haga de la forma más ética posible. Porque eso también habla de quién uno es. Quisiera ahí recalcar el tema de empezar a educar a las personas desde nuestras dificultades. Porque resulta que en mercadeo, en el marketing, el tema de los súper hombres, súper mujeres, no está bien visto. No, no es que esté mal visto o bien visto. No funciona. Si usted se topa a alguien demasiado perfecto en redes sociales, usted no hace una conexión con esa persona. Pero si usted comienza a hablar con esa persona y comienza a escucharla y ve que tiene las mismas dificultades que usted, que tiene los mismos problemas, usted se hace una conexión. Pero muchas veces las personas, cuando estamos iniciando como marcas personales, sucede que no queremos mostrar nuestras debilidades. Y ahí es donde está la riqueza en la conexión con las personas. Ese video que usted hizo y que usted se queda dudando, ¿lo publico o no lo publico? Ese es el que tiene que publicar. Muy bien. Claro. Y de cosas que ya yo he superado. O sea, son cosas que ya yo he trabajado y he logrado superar. O sea, que es un logro real para que haya congruencia. También muy importante, si alguien quiere, ahí Jorge pone el contacto, si alguien quiere preguntarnos, mira, ¿cuáles son los marcos éticos profesionales que ustedes utilizan? Con mucho gusto nos pueden contactar y le mandamos la información. Eso garantiza que siempre va a ejecutar su profesión, su trabajo de una forma correcta, sin invadir ningún tipo de otra área. Y lo va a hacer de una forma más ética y profesional. Eso lo compartimos con muchos. Eso está muy bueno. Eso va a estar en EmpresasPuraVida.com. Ahí voy a, si es un PDF o qué es. Sí, podemos compartirlo también de forma digital. Para poderlo subir a la página y usted ingresa ahí y lo descarga, porque sí está muy bien, por lo menos para que uno haga la publicidad efectivamente y empiece el negocio sin complicaciones, ¿verdad? Sin tragos amargos. Claro, también la lingüística. Es algo que me gusta decirle a los estudiantes. Veo mucha publicidad, veo muchas anotaciones. Un programador neurolingüístico debe utilizar correctamente su lingüística, porque el nombre lo dice, es programador neurolingüístico. Y muchas veces veo que, yo entiendo algunos casos, pero un buen programador tiene que usar una lingüística apropiada. Por ejemplo, un buen programador, yo no puedo vender un curso. Yo no puedo hacer un curso, yo entiendo el tema del dolor, sí hay que trabajarlo, pero con la lingüística correcta. Yo no puedo vender un curso de, es más, voy a decir, es un caso real. Cuando trajimos al doctor Richard Bandler hace un año, aquí a Costa Rica, tuvimos la idea de vender un seminario para todo el mundo, público abierto, que se llamaba Los Secretos de la Felicidad. Ese era el nombre original que se le ocurrió a todo el equipo, ¿verdad? Los Secretos de la Felicidad. Técnicamente hablando, eso es erróneo. Un buen programador profesional sabe que ese título no se puede usar, porque estoy hablando de Los Secretos de la Felicidad. Jorge, ¿dónde está la felicidad? Muéstrame un gramo de felicidad suyo. ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde está? ¿Cómo es? La felicidad por sí misma no existe, es un sustantivo abstracto, que es muy diferente que yo utilice el código real lingüístico y le ponga el nombre de Los Secretos de Ser Feliz. ¿Por qué? Se lo pongo muy simple. Se lo explico así a todos los clientes cuando me hacen esas preguntas. Me encanta la lingüística. A mí, digamos, paso haciendo guiones de ventas, paso haciendo páginas de aterrizaje. Me encanta la lingüística porque jamás le hubiera llegado a ese nivel de conclusión si estaba bien o no. Lo que pasa, Jorge, es que a nivel inconsciente, son cosas que conscientemente la gente no nota la diferencia, pero a nivel inconsciente son totalmente diferentes. Por ejemplo, la gente comete el error que dice, voy a salir a buscar, voy en búsqueda de la felicidad, voy a salir a alcanzar el éxito. Mi amigo, usted puede alcanzar una caja de leche encima del refrigerador, usted puede alcanzar, usted puede salir a buscar las llaves del carro, se las perdió o la billetera, pero usted no puede salir a buscar la felicidad porque plantea una paradoja a nivel inconsciente y la mente inconsciente lo procesa totalmente diferente y por eso es que la gente también toma la decisión errónea de frustrarse. Ojo que no dice que se frustran, la decisión errónea de frustrarse. Entonces, por ejemplo, la gente no puede salir a buscar la felicidad porque la felicidad no es algo que usted busca y encuentra, son una serie de acciones que usted ejecuta para sentirse feliz o sentir felicidad porque la felicidad es una emoción, por lo tanto, es un verbo. Por ejemplo, la gente me dice, es que me entró la depresión. Lo mismo, ¿cómo hace para sentir depresión? ¿Cómo lo agarra la depresión? Cuando yo digo ese tipo de palabras, la gente no se da cuenta, pero lingüísticamente se está programando o preprogramando para no lograr o lograr algo. Entonces, si yo digo, voy a salir a buscar la felicidad, estoy frito porque nunca la voy a encontrar. Nunca voy a encontrar un objeto felicidad. Nunca, y es muy abstracto, pero si yo digo, voy a ir y voy a lograr cosas que me ayuden y me hacen sentir feliz, tiene garantizado el éxito, tiene garantizado la emoción. Sí, porque aún si encuentra solo una herramienta, ya va por buen camino. Si ya hizo una cosa que lo hizo sentirse feliz, ya está logrando el objetivo. Con la depresión es lo mismo. La gente me dice, me entró la depresión. Y me da mucha risa porque la gente lo usa para lo que sea. Si le cayó el teléfono, ya me deprimí. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿cómo hace para sentir depresión? La depresión por sí misma, por ejemplo, es un ejemplo porque yo sé que es un tema delicado. La depresión por sí misma no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde le entró, Jorge? ¿Dónde? No, es algo que la persona hace, dice, piensa, que lo hace sentir de esa forma, que lo hace sentir mal, lo hace sentir triste, deprimido. Hagamos un ejercicio, vean un minuto, yo les puedo enseñar. ¿Cómo hace usted? ¿Qué pasaría si yo tengo una maña? Hablemos de una costumbre, una mala acción. Si yo tengo como costumbre todos los días salir, ¿ok? Yo todos los días salgo del trabajo. De fiesta, de fiesta. No, no, veamos lo que hace la gente que se deprime. Yo tengo clientes que tienen 30, 40 años de estar deprimidos. Entonces, llega la gente, llega a la casa y hago una lista de todo lo que me ha salido mal hasta el momento de mi vida. Apago las luces, me encierro y pienso en ello y me pongo a llorar. Todos los días lo hago. Lo hago una semana, lo hago un mes, lo hago seis meses, un año. Eso genera un patrón de depresión. Pero después le echan la culpa a la depresión y está omitiendo que la persona hizo todos los pasos para sentirse deprimido. Y depende de la persona poder corregirlo. Lo que pasa es que a nivel lingüístico, un ejemplo más, si estamos listos para no tomar mucho rato. A nivel lingüístico, para la mente inconsciente y para el cerebro, es totalmente diferente decir no quiero sentirme triste, no quiero sentirme deprimido. Si yo digo no quiero sentirme deprimido, suena como aparentemente algo positivo. No quiero estar triste. Pero el problema es este. ¿Qué imagen quedó en tu cabeza? De la tristeza. De la tristeza. Si yo digo no quiero ser triste, no quiero estar deprimido, estoy preprogramando mi mente en sentirme mal, sentirme triste o deprimido. A pesar de que la intención no es negativa. Pero es totalmente diferente lingüísticamente hablando decir lo que yo sí quiero. La gente viene muy preprogramada en lo que no quiere en vez de lo que sí quiere. Para eso podemos hacer otro día uno solo de eso porque es gigantesco el tema. Que es diferente decir me quiero sentir tranquilo, me quiero sentir en paz, me quiero sentir contento. ¿Qué imagen quedó en tu cabeza? Felicidad, contento. Me quiero sentir exitoso, quiero estar feliz en mi vida. Eso a nivel neurológico genera dos patrones totalmente distintos de pensamiento. La gente me dice, qué raro, ¿por qué siempre me pasan cosas malas? ¿Qué será? Que pasa todo el día pensando en lo que no quiere. Entonces preprograma mecánicamente su cerebro y su neurología a que eso ocurra. Y omite que lo que tiene que hacer es simplemente enfocarse de forma positiva en lo que sí quiere. Pero, Jorgito, esto es un tema que es un tema educativo. Toma tiempo reeducar a la gente en lo que sí quiere. Yo voy manejando y yo veo ahí los rótulos. No corra porque se mata. Yo, pero Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo van a poner esos rótulos en la pista? La lingüística es conduzca con precaución. Porque si yo digo, no corra porque se mata. Estoy preprogramando la mente para que la gente, ¿qué? Se mate. Pero la intención es buena. Solo que la lingüística es, ¿qué? Errónea. Terrible. Entonces hay que cambiarla, pero ya es un tema lingüístico. Entonces, ¿cuál es el tip con respecto a todo ese tema? Utilice la lingüística apropiada. Si es un programador neurolingüístico correctamente formado, va a usar la lingüística correcta. Wow. Muchísimas gracias, David. Si usted quiere conectarse con David, ingrese a EmpresasPuraVida.com. Ahí va a ver la fotografía de David y ahí le da click. Y va a ingresar a la página donde puede tener una conexión con David. Muchísimas gracias, David, por esta bella charla. Y pues muy agradecido por todas las oportunidades y poder compartir este conocimiento con las demás personas. Un honor. Espero que les saquen provecho. Pocos tips, pero de corazón es algo que ya se ha vivido. Entonces espero que les saquen mucho provecho. Gracias, mi amor. Si quieres conectarte con este experto, ingresa a EmpresasPuraVida.com. Te conectamos para mejorar tu empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!